Miente y continuamos aquí verdad preparando la sopa de pollo y simiente vamos a preparar lo que es el sopón de pollo, la sopa de agua, entonces ella no encendió qué pasó con ese entonces aquí tenemos al master sensei y el cocinero aquí va que va a cocinar en el día de hoy, muy chévere ahí, ahí estaba mi llega entonces pues por aquí tenemos lo que es este el pollo ya está dividido en dos partes, vamos a hacer dos ollas ahí y allá está la verdura ya picada el pollo, entonces pues estamos aquí, cómo estamos Petra por qué tan callado pues, uno hacia el relajo, aquí andamos con los amigos, así es la mayoría una rica sopita, exactamente verdad Juan, cómo estamos Juan, con todos los bebé guapo sí estaba guapo, sí, está guapo, sí, ahí al 2424 y mira y por qué no da tu número da tu número pues, Dios guarda, dale hombre ahí entonces pues, es peligroso me caí en las mamacitas que tiene? un coche de género mi número iba por si iba para que alguien quiera venir mi número pueden contactar conmigo es al setenta sesenta y dos diez cincuenta y cuatro ahí está ahí está el número del guapo dicen bueno pues entonces nosotros mientras seguimos por aquí estos bichos están ahorita juntando el fuego para para hacer el sopón de agua dijo Brian porque ya está picando la tripa ya picó nos fuimos a amparar un puñonace pero es volado nos fuimos a amparar un puñonace es volado está bueno y mire chévere ahí tenemos los habaneros los habaneros? los chiles vamos a comer tres yo ni jalapeño porque es la semilla por eso denmelo uno de agua esos pican estos pican no por un chile no te regañan que te van a regañar por un chile los agueros bien aguaditos vean maquina es mía me dejaron abiertas las puertas del carro jajaja lo dejé con el libro abierto para el día de la tormenta que me metió el agua y entonces 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 miren mi gente vamos a llevar esto en pausa mi gente para ir preparando la sopa bueno y entonces ahorita ya pusimos el pollito al juego y le estamos echando los consomés para echarlos el sopomba así es y los vacas del agua y los vacas del agua pero es algo normal es algo normal yo conozco y este bicho que trata con los que anda con usted pues que cada ratito le dice que el lago que el lago no es que es mi primo él es mi primo con Chalán también ah bueno está haciendo como la tortuga como? este como estamos? bien hombre con todo va? eso me llega? listo para el sopomba? ajá ahí está cada uno puso su parte para poder cabal y trajiste plato y cuchara? oye ah bueno no que sapo? dije que no vamos familia dije Juan no vos no es verdad vos ponete a la par quiero ver ponete a la par del sapo quiero ver el sapo desgraciadamente es mi primo vos no que no quise a que fuera desgraciadamente crees que te quieren tus mismos primos no te quieren ese fue un sapito ese fue un ralo perdido sapito tus propios primos no te quieren no te quieren jajajajajajajajajajajaja y que? ah que hay ah que hay ah no yo creo que una vas a traer yo he hecho con el polo dejo de aquí ahorita la voy a echar entonces miren el cuchabere el imitador de Santiago Zúñiga se está echando ahorita pues el rifón de celos la sopita y miren por aquí están las tortitas picaditas todo mi gente eso ya tiene todo no pero es que solo lo vamos a echar que no lo vamos a echar con su lepo solo a este solo a este yo a este le voy a echar todo no le van a echar alguna imagen a otro si tiene que ir cabarle no a dos partes igual regadito y a este no lo van a echar ya está ya está ya está ya tiene maje ya tiene maje ya tiene maje ya tiene maje a la cama también el propio jefe ya obvio ya la va a tomar ah no ella anda hambre este cuello cuello es cierto es cierto es cierto que los coyotes comen pollo crudo pero no es para tanto pero el tomate es caro el tomate es ciba está bien no algo chévere sabe si es que el es master chef ahí empújale el tizón pero que locura no quiere que llegue no quiere que llegue no quiere que llegue escuchen como ya te estoy besando dios dios guarde dios guarde hey esto no pierden ganas por bañarse va alexander dios guardia alexander estamos listos ya estamos listos preparados para no decir que no va si como que no yo le voy a ir a echar un chapuzón para venir a agarrar sopa con frillito si 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 porque estamos en vivo no no estamos grabando videos normales quien es el gordito que le pidió permiso a nuestro toque y le dije así entonces no yo le dije disculpe que nos hemos metido aquí no 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 me dijo que el gordito que me había pedido permiso no es que sí es que le mueven abandono un carro no sé quién es el gordito a los dos pero a mí me a mí me dice el gordo ai si no a mí me dice el gordo no a mí me dice el gordo no ¡No! ¡No! Aquí están los cortos. Ah, ahí están los cortos. Estos sí... Los dos fornidos. Ah, ¿quién? ¿Quién? ¿Está venido? Él ha venido de Estados Unidos, pero... Benito. Benito, hombre. Benito, maldito. Regálenme esa camisa, pues. Regálenme esa camisa. Ah, me voy a mandar desnudos. No, me esas camisas no regalan. Sí, llegué a la casa. Ah, cuando llegué a la casa. ¿Me pediste permiso? Sí. Ya estuvo, ya pedimos permiso. Ya pedimos permiso. Dijo que digan, pues. Sí, coño, sí. No vino, no vino, no vino. ¿Dónde el culo que el culo? ¿Culo? Te voy a dar una cachetada, papá. Hasta antes andaba el Master del Seiko. Para que deje de hablar. ¿Dónde están las tortillas? Ellos se van a comer todas esas tortillas. Ya vas a ver cuántas van a sobrar. Chiquita a la par. Chiquita a la par. Muy chévere, miren, miren, miren. Un manón de estos para el culo. ¿Sí? ¿Cuzulanda? Lo vamos a probar cuando ya esté hirviendo. ¿Cuándo ya esté hirviendo? Menos la verdura. Entonces, ahorita vamos pues. Ahí está, vamos a... Con todos los Power ahorita. Con todos los Power ahorita, lavar la verdura. Muy chévere. ¿Y estos chiles? Lo vamos a saber después. Ah, yo no sé cómo lo van a hacer estos para allí. Lo vamos a comer. Yo lo para la breve no lo creo. No, no sé cómo lo va a comer. Lo vamos a comer. Bueno, yo tengo que comer. Lo voy a 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 comer. No, pero lo que es más blandito que ustedes echárselo después como la papa echárselo después ¿Ah? Sí ¿Cómo estamos, bichos? Con todo, con todo Con hambre, con hambre ¿El qué? El que estaba a comer, él dijo el sapo Está bueno Una bella muy pequeña No es más grande Ella no es más grandecita Más rápido que nacen Mira, qué delicia Con eso agarrar más sabor Pero a estos bichos la regaron para echarle todos los tomates así para aseados Es que el tomate no lleva mucho Papaya, el telai Esto va a poner bueno, coja Esto va a poner bueno, Brian Se va a poner color ¿Cómo? Uva ¿Cómo va a poner esto? Uvita ¿Cómo va a poner? Ya van a ver Esto se va a poner Uvita papa Ahí está Esto se va a poner ¿Cómo? Uvita papa Esto se va a poner Sí, ya está Ahí está ¡Guchévere! ¿Va a estar? ¡Guchévere! Va a estar ¡Guchévere! Hablando de nalgas Yo no tener nalgas Hablando de bejuco Hablando de bejuco Yo debo de 64 centímetros Ah, está bien Ahí está Presentando al salvador el bejuco Jejejeh No dejé en tienda más colorida Jejeje Pero estoy presentando Los Cocusco ¿Es? Hoy estoy presentando Los Cocusco ¿Cómo es? El salvador El salvador saturnal Representando al salvador Tío Cusco Tío Cusco Miren, ahí está la sopita ya, mi gente. ¿Tú chévere? 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 ¿Ya le echaron a la peña? No, pero espere, hijo, tranquilo, hijo. ¿Qué vamos a hacer? Asado, tengo. Ya llevo, ya llevo a la peña. Ya llevo a la peña. Asado, voy a hacer yo un chévere. La sopa va a picar. La sopa va a picar. Venga, venga a sentar, yo, baby. Es que yo lo veo. Yo lo veo en cámara. Yo creo que este alambre está... Ya, alambre los andas algo locos ya. Los bichos no saben, está chino. Pero es que... Pero es que... Pero es que... Y, y, y... Estos bichos, baby. Ay, qué bruto. Estos bichos. Estos bichos les agarra feos por ratito, baby. No llena, ¿eh? Porque llevo unas hojas que sí le da sabor a la sopa. Sí, sí. El monte. Ah, sí. Traje... Ajá, alcapate, hierbabuena y este... Y guchever. Y guchever. Y guchever. Y guchever. Y guchever. Está representando a Abedito. A Botbony. Ni le queda. A mí me lo van a tirar. Te doy 10 dolores. Jajá. Guchever. Guchever. Dámelo ya, dígale. Dámelo ya. Guchever. Eh. Cree que yo no ando, lo que pasa es que yo hay tacaño para... Pues sí. Dámelo ya. Dámelo ya, dígale. Dámelo ya. Dámelo ya, dígale. 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 Sí, para él no le queda. Vamos por ahí. Bueno, mi gente, y así es como que estábamos con esta plaga aquí, pues, disfrutando un día hermoso por acá, pues. Mira. Es coyote. Él y yo los llamamos iguales. ¿Cómo? Juan Juan. No tengo el mismo nombre, perdóname. Juan Juan. Juan Juan. Juan Carlos, los dos. Juan Carlos Cáceres, Cáceres. Los primeros nombres son iguales, pero los apellidos son distintos. Pero a mí me pueden decir Guchever. Guchever. Ahí está, Guchever. Bueno, mi gente, y así regresamos en el próximo video ya disfrutando la sopita de pollo. Beticiones para todos. Saluditos. 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 Saluditos.